¡Suscríbete! Porque es muy accidental, tanto como la vida. De eso, entre otras cosas, vamos a hablar hoy y si le parece, empezamos con esta cápsula que hemos preparado y regresamos para conversar con los actores Manuel Andetta, Alfredo Adame y Antonio Escobar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a los ojos, por favor, porque tengo tres, bueno, guapos en el foro de Cimi Noticiario. Bienvenido Alfredo Adame, Antonio Escobar y Manuel Landeta. Qué gusto. Con todo gusto, Flor. Gracias por invitarnos. Qué emoción tenerlos a los tres aquí en el foro para hablar de este proyecto teatral tan afortunado que acaban de estrenar. Pues sí, es una gran comedia, una comedia que es lo que el público necesita ahorita. La gente quiere ver comedias, quiere reírse una válvula relevadora de presión digamos así. No quieren ver tragedias, no quieren ver lo que quieren es reírse. Es un soltero, casado, vivo y divorciado. Es un autor argentino. Tiene mucho éxito alrededor de todo el mundo. Ahorita está en España, está en Portugal, está en algunas plazas de centro y sudamérica. Y Toño Escobar tiene cuatro años haciéndola con otro elenco. No sé. Siguen porque la obra tiene éxito y tiene éxito y tiene éxito. Ahora deciden el productor Alejandro Medina y Antonio deciden bueno, vamos con un elenco ya más de televisión, más más este de teatro como Manuel y todo para este darle continuidad. y nos llaman. Nos llaman a esta hora. Yo desde que desde que vi el guión, el libreto, la verdad es que me encantó. Tiene comedia, una comedia ligera. Tiene melodrama, un melodrama fársico así, digámoslo así. Y tiene reflexión. Nos sometemos al juicio del creador y del jurado calificador para exponer nuestras razones de por qué nos queremos emancipar de las mujeres, lograr la liberación, la independencia. y si no lo logramos, nos van a hacer la jarocha. ¡Ay, Dios mío! cuatro actores, cuatro personas que tenemos una relación diferente con la mujer, ¿no? Como dice Alfredo, queremos liberarnos de ella, pero lo más que nada es retratar en comedia la situación coloquial que vives tú en un matrimonio, en una relación de pareja. Entonces, es muy divertido porque el público se identifica, el público se codea, de repente señalas y dice la esposa, él es así, o el señor dice ella, es así. Y estamos haciéndolo como en caricatura, pero yo creo que eso es lo que ha funcionado. Y aparte, que siempre hay obras de mujeres en contra de los hombres, ¿no? Hay muchísimas siempre. Y esta obra que es hombre-posición en contra de la mujer casi no hay. Ni se atrevan, ¿eh? Ni se atrevan. No, hace que el público se divierta mucho, se identifique y bueno, pues ya llevamos cuatro años y ahora estrenando con grandes actores de amigos, pues estamos muy contentos. Manuel, haciendo comedia. Sí, me divierte mucho hacer comedia. Sí, sí. Mi primer encuentro fue con una obra en donde estaba Julio Alemán, que se llamaba Tres parejas y disparejas. Ahí realmente fue mi primer encuentro, ya arriba de las tablas, cobrando por esa chamba. Había hecho muchas cosas, pero comedia de este tipo no lo había interpretado. Después hice Divorciémonos, mi amor, y ahí ya pude conjuntar mucho de lo que fui aprendiendo en aquella primera temporada, en aquella temporada, en aquella obra. Y ahora aquí he aventado todo lo que durante años fui aprendiendo y afinando, ¿no? Pero lo más interesante es que hemos hecho muy nuestro el libreto, le hemos ido adaptando algunas cosas para que fuera mucho más entendible, porque hay momentos en donde dramatizamos, actuamos lo que vamos a platicar, en lugar de platicarlo, lo actuamos. Y entonces es muy chistoso porque se imaginan al galán Alfredo Adame con una peluca de mujer, haciendo de mujer, es hilarante la comedia. Y así pasamos todos, menos él, que es un amargado, y que lleva mucho. Todo lo que sucede es palpable, latente, vivencial totalmente, o sea, he hecho mano de todos los recursos vivenciales. Este, no hay de otra, ¿no? Y la gente se ríe, desde el primer diálogo no paran de reírse. Hay un desnudo, hay un desnudo, un striptease de los cuatro. Sí, sí. Los cuatro hacemos un... Ay, no. Yo les di unas clases. Ay, no, ya díganme la verdad. El único riesgo, no vayan a la primera fila porque les puedo picar un ojo. Ah, pero... Este, se van a pasar un rato, de verdad, y las mujeres, ya ves que mujeres juntas, pues siempre son más valientes y todo lo que digo, se ríen, pero no sabes de qué forma, y de todos, todas las cachan. O sea, uno piensa, no, pues la mujer a la mejor es más inocentada, no, hombre, todas se las cachan. Hay un momento en la obra en donde se hace un concurso, y entonces se pregunta a los hombres qué es lo que odian de sus mujeres, y a las mujeres qué odian de sus maridos, y bueno, es un momento bastante simpático y divertido. Tú eres el casado. Sí. En la vida real y en la obra del teatro. Sí, porque yo también ya quiero, ya me quiero liberar un poco, te digo, tener un poco de libertad, ¿no? Sí. Pero, mira, hay una parte donde hay una ruptura de cómo va la obra, y cambian mucho las cosas, pero esa no la podemos platicar, la tiene que vivir la gente, y tienen que ir al teatro Tepeyac los viernes y los sábados, los viernes a las 7 y 9, y los sábados de 5 y 7 de la noche son las funciones, y aparte vamos a estar yendo a provincia. Ha generado mucho interés, por la obra que es, y por el elenco, ha generado mucho interés entre los empresarios del interior de la República. Yo creo que tiene que ver mucho también con lo que vivimos, ¿no? Hoy es una sociedad de alguna manera que está fragmentada, y encontramos en nuestro círculo familiar hombres y mujeres, así, en diferente estado civil, con diferentes vivencias y demás, entonces te tienes que reflejar en lo que está antes. Lo que decía Alfredo es muy cierto, la sociedad necesita válvulas de escape a esta tensión que vivimos día con día, a nivel mundial, ¿no?, pero que se recrudece en nuestro país, y esta obra ofrece esa opción, de irse a pasar un rato muy entretenido, divertido, y no pretende más. Si esa es la finalidad, lo logramos, el objetivo está más que cumplido. Alfredo cerró el año pasado, pues, con muchísima polémica alrededor de tu vida personal, arrancamos el 19 igual, ¿esto de alguna manera desequilibra la relación con los compañeros? Porque ya sabes, llegan las conferencias y vamos a preguntarle a Alfredo sobre la situación. ¿Qué pasó en ese momento? Porque ahorita ya las cosas están muy tranquilas, afortunadamente. Mira, te voy a decir qué pasó. Lo primero que pasó es que te hice caso. ¿Te acuerdas en una entrevista donde me dijiste, Alfredo, queremos ver al Alfredo Adame de antes, al exitoso, al triunfador, al de las novelas, al de esto y lo otro, fuera de escándalos y todo? Te hice caso y ya, saqué todo eso, los escándalos. Además, cuando no tengo nada que hacer, hasta me divierto. En cuanto a la obra, yo creo que hasta, yo creo que hasta nos benefició todo el rollo y los escándalos esos, porque la gente, mi imagen no cambió, ¿eh? No creas que llegan y me gritan con nombre. La gente llega, cuando se presenta a Ramiro, le súper aplauden, cuando se presenta a Manuel, le súper aplauden, cuando se presenta a Toya, le súper aplauden y cuando me presento yo, se cae el teléfono y me aplauden. Entonces, la gente va por ver una buena obra de teatro y no por ver a Adame en el escándalo, ¿me entiendes? Entonces, no pasó, no afectó en lo absoluto. Manuel, tú que eres la otra cara de la moneda, que eres siempre tan, tan callado con tu vida privada y demás, ¿cómo mirabas esta situación? La verdad es que yo estaba totalmente ajeno a ella, yo ni siquiera sabía, todo, yo empecé a enterar cuando empezamos a compartir. ¿Sabes cuándo, cuándo se enteró? ¿Cuándo? O cuándo me di cuenta yo, un día que llegó y me dijo, oye, ¿y si la tienes chiquita? Ah, sí, 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 no, ya no les digo más. Curioso. Pero es que entre hombres se apoyan, ¿no? A mí no importa. ¿Sabes qué? Es muy respetuosa la relación. Algo que me llamó mucho la atención y que no es común es la puntualidad de los cuatro. Todos estamos siempre puntuales, al minuto que debemos estar, estamos. Y cuando no, estamos mandando mensajes, está pasando esto, estoy atorado en esto, fotos y todo. Ya sabrás, con la preocupación de tener comunicación, una buena comunicación, sana comunicación con los compañeros, y arriba del escenario, muy respetuosos, nos burlamos de nosotros mismos, ¿no? Él se burla de mi pelona, yo me burlo de... son bromas pequeñas las que le hago a él. Son bromas entre hombres, ¿no? Sí, sí. Cosas de señores. Como dice Alfredo, es la reunión de cuatro amigos y en ese tono se va desenvolviendo toda la historia arriba del escenario. Bueno, ya aquí entre nos, ¿cuál es su estado civil favorito de la vida? El mío... ¿de la vida o de la obra? De la vida, no de la obra. Ah, no, de la vida es el casado, sí. La media naranja siempre es muy necesaria y todo el rol, siempre y cuando la encuentres, ¿no? Yo no me la he encontrado. Bueno, viviste muchos años casado, ¿no? Sí, sí. ¿Y fuiste feliz? Es el estado ideal. Hasta que se le acabó el jugo, sí. ¿En tu casa, Antonio? Yo creo que también casado. ¿Casado? Llega de tu casa, tener que... ¿Has estado casado alguna vez? Sí. ¿Sí? Compartir, el tener planes. Dice, ni me lo recuerde. Pero no me ha ido como él, no. Sí, es muy importante. Yo creo que la condición del ser humano es estar siempre emparejado. ¿Y tú, Manuel? Pues como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se busca. ¡Ay, bueno! ¡Cuántos años de matrimonio! Juntos llevamos 35 años. ¡Qué maravilla! Casados, 32. Y este... Y si hay... Había dos cosas que yo siempre quise hacer en la vida. Ser actor y tener una familia. Y pues ahí voy, ahí voy. Ya me hice profesional de la actuación y en términos de relación de pareja, pues siempre estás en el aprendizaje constante. Y bueno, normalmente nosotros terminamos nuestras entrevistas siempre con un mensaje positivo para todas las personas que se están levantando, que están a punto de irse a trabajar y que de pronto encuentran en estas entrevistas un motivo de alegría. O tal vez alguna enseñanza para salir a la calle. Me gustaría que compartieran conmigo justamente eso. ¿Qué pasa con los tres cuando se levantan en su primer minuto del día? ¿Cuál es su pensamiento? Pues mi primer pensamiento es buscar el amor. O sea, ama y deja que te amen. No te cierres. O sea, déjalo. Y me levanto pensando en eso siempre. Hoy vas a tener un gran día. Hoy vas a encontrar al amor de tu vida. Hoy vas a ser... Pero siempre relacionado con el amor. Será porque estoy muy falto de amor. ¿No? Curiosamente. Es una buena forma, Antonio. Yo estoy agradeciendo que puedo abrir los ojos, que puedo respirar, que me puedo reír y que puedo salir adelante. Puedes salir adelante, puedes caminar, puedes ser tú. Estar sano y tienes todo en tus manos para lograr ese objetivo, ¿no? Manuel. Fíjate que hay un cantautor que es mi favorito, un argentino, Alberto Cortés, que tiene un tema que dice Te sigo queriendo como el primer día. Y un poquito esa analogía con la que interpreta ese tema y con la idea con la que escribió ese tema es que todos los días hay que despertarse como si fuera la primera vez que vas a ver el mundo. Y parafraseando a León Felipe, decía La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos. O sea, la gente que no se acostumbra a lo mismo siempre está con esa sensibilidad, a la flor de piel, de poder recibir y aprender y tener esa disposición a las cosas que aunque ya las hayas vivido muchas veces durante toda tu vida, siempre sea como la primera vez. Así es como hay que vivir la vida y así es como hay que despertarse siempre con el ánimo de que lo que está el día de mañana es algo que vas a aprender. Lo que ya pasó, en eso ya fuiste maestro. ¿Terminaste tu discurso? Gracias a los tres. Muchísimas gracias. Que la gente vaya al Teatro Tepeyac, soltero, casado, viedo, divorciado. Con eso, señorones, y les damos un aplauso. Gracias. 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 Gracias.